Hola amigos, bienvenidos aquí en el tube, hoy vamos a ver este carro de borrón, ya leí las instrucciones, no se tiene que preocupar ya de tapar la caja, entonces vamos a empezar por esto, vamos a poner estas ruedas Es que, amigos, es que se cayó el celular, entonces la verdad quisió hacerlo otra vez, entonces, ¿se acuerdan lo que dije de estas ruedas? No sé ni siquiera, ¿se acuerdan lo que dije? Entonces voy a ponerla ¿Qué? Seguimos poniéndola Listo, ya lo tengo Este motor Lo ponemos acá Voy a poner mientras el volante Ahora ponemos la silla Listo, ya tengo la luz Acá tengo la luz Ahora ponemos el paracho Lo ponemos Lo ponemos así Pongo la pared Listo, miren Así quedará Miren, acá ponemos una pared Otra pared Acá lo pongo Acá pongo la otra cosa Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Va a ir armando la escalera Acuérdense que Así no va la escalera La escalera va Listo, acuérdense que este blanco va por acá Para que sea una escalera verdadera Para que sea una escalera verdadera Tengo dos Tengo dos Tengo dos de estos Y ahora ponemos Esto junto Así quedaría la escalera Acá Así, así Así quedará Cogemos este coso Que yo armé Lo ponemos acá Y ahora Va a ir poniendo Este coso Negro Vamos a seguir con el carro Sigamos con el carro Miren Miren Así quedará Ahora ponemos Esto Ponemos Esto Gancho Ponemos Pongamos Y ahora Vamos a ir poniendo Listo Miren Así quedará Ponemos Esto Gancho Ponemos Este que bota humo Ponemos El otro gancho Ponemos El otro gancho Ponemos Este que jala Bueno A jalar la agua Miren Así quedará Voy a poner Voy a poner La ventana Así Así Quedará Cogemos Esta ventana Así quedará Ponemos Así Miren Así quedará El carro Pero todavía No terminamos Exacto Esperen Esperen Estas Estas Dos luces Rojas Miren Así Oh Ponemos Este teléfono Ponemos Este jatidati Y así quedó Y así quedó El carro Así quedó Si les haya gustado este video Dale mucho like a sus clases en mi canal Bye